Tormento vs. Egginox Hombre, para no estar haciendo yo nada y que todo lo ha hecho el espectro este de Egginox Bien, ¿no? Joder A ver No es 100% AFK porque tienes que pulsar el elemento de Eldrin para no morir nunca Pero es prácticamente AFK, así que no estoy haciendo nada Está matado todo el rato el clon de Egginox Mira ese enemigo que se acerca, enemigo que explota Y tampoco está activando el disparo perfecto de la Tarug, ¿eh? A ver con la Zycron Bueno Con la Fulmin los one-shotea, ¿eh? Van camino a cero, por cierto Y si no el cortante ya hace el resto Como llevo la tercera build de la Fulmin que subí La que se pasa en el disparo semi-automático con cortante Pues ya está Se creen que pueden acercarse a mí A mi Egginox defendiéndome Egginox, haz lo tuyo Esa es Egginox, por aquí Ya les he quitado yo la armadura Esa es, venga Enséñales quién manda Hago así Y lo que haya por delante lo aniquila El único problema que tiene el clon de Egginox Es que sus muertes no cuentan para el aumento de moda aumentada ¿Veis arriba que pone por 33 del moda aumentada? Supuestamente solo he hecho 33 kills, ¿no? Si yo tabulo Llevo 294 ¿Qué pasa? Que de esas 294 33 se las he hecho yo manualmente Las otras las ha hecho el clon Por lo tanto, si yo mato ahora a este enemigo Tengo 34 cargas Pero todo lo que esté matando el clon No aumenta a modo aumentada Y eso es una cagada Porque te obligas a matar tú Si quieres aumentar ese número Y aprovecharte el 60% extra de fuerza que te da Tormento Versus Egginox Hombre Para no estar haciendo yo nada Y que todo lo ha hecho El espectro este de Egginox Bien, ¿no? Joder No deja ni uno vivo, ¿eh? Ni uno Entre la habilidad de Indrin Que quita escudos La build de las Porothrix Que lleva viral Y hace más daño a la salud Y luego el daño potenciado de Egginox Míralo Es que es un disparo Y los barre al completo Yo lo único que tengo que hacer Es invocarlo Y spamear la habilidad de Indrin Ya está Ese es el gameplay Entonces Estoy todo el rato quitando armadura Y Egginox todo el rato Aniquilando Mira aquí Que hay enemigos Claro, tengo 2,4 segundos de shield gating No muero nunca Tengo escudos Nunca muero Por cierto Cosas a tener en cuenta Con el clon de Egginox Primero Usa el arma que llevas en ese momento Si estoy con la Prae 2 Va con la Prae 2 Que yo quiero que vaya con La Sporothrix Pues lo recasteo Y ya va con la Sporothrix No, es que ahora me apetece Que vaya con la Full Beam Pues recasteo Ya la sale con la Full Beam No puede cambiar el disparo Siempre va a usar el principal En este caso Va a usar este No va a usar nunca el automático Porque no puede cambiar Entonces Bueno Hay que tener en cuenta eso Que también las armas en canon Pues no podrá usarlas Porque al fin y al cabo Es como un disparo alternativo Siempre recomiendo Armas con munición infinita Ya sea Cualquier kitgun Con el arcano Que convierte la munición En energía O en batería O yo que sé Una Full Beam Una Cicron Tenet Una Bubónico Todas esas las he probado Y rinden de 10 Pero la verdad es que me ha dado Muy buen resultado La Sporothrix Mejor de lo pensado Sinceramente Como la buildea Viral y calor Y si quitan armadura Todo el rato Con la habilidad de Indrin Pues oye Pero la verdad es que Con la Spor Laser Hace muy buen combo Munición infinita Ser carga rápido Hace mucho daño Daño en área Daño y viral Quitando armadura Con la habilidad de Indrin Bastante bien Spor Laser Bastante got Con este combo Cualquier kitgun Con ese arcano Funciona igual Y va a haber probado La Catchmoon Pero ya que tenía esta con el arcano Digo O voy a dejarlo así Y a ver que tal rinde Que encima hace daño en área Bastante bien Encima potencia Un 300% el daño Imaginad Si esta build Llevamos Eclipse Con el aumento de Eclipse Por ejemplo Para darle aún más daño O el rugido de Rhino Lo mal rugido de Rhino Es que habría que recastearlo Por eso casi prefiero La habilidad de Eclipse Pero vamos Y los elmintos Donde os dé la gana Aquí no vamos a usar Ni el 2 Ni el 3 Ni el 4 Solo el 1 Así que el elminto Donde queráis Por lo menos en esta build En las otras Vamos a tener algo más de alcance Aquí llevo pura duración Entonces Ninguna habilidad Me va a rentar Porque el 2 El 3 y el 4 Necesitan alcance Así que Aquí me da igual Donde poner el minto Ah y bueno Para esto también Muy buen combo Usar Nautilus Porque claro Como te reúnen los enemigos Pues si vas con armas de área Todo el rato Va a estar ahí Pegando más enemigos Entonces Podríamos decir Que la build Semi AFK Funciona Porque si estamos 100% AFK Vamos a morir Pero si los mantenemos Con los escudos Trotoactivos Bastante Facilito O sea que no tenemos que hacer nada Solo tenemos que invocar El clon Y lanzar la vida de Eldrin Para no morir Pero es que el clon Mata por nosotros Entonces Bien Hace incluso más daño Que nosotros Hace un 300% Multiplica nuestro daño Por 3 Es que El daño es abismal Luego no podemos morir Por nada Siempre que tengamos escudos Nos lo quitan 2,4 segundos De shield gating Lanzamos la vida de Eldrin Y lo volvemos a tener al máximo Aparte de quitarnos estados Y por si acaso Ya que no voy a estar jugando a melee No llevo Naramon No necesito energía No llevo Zenuric Por lo tanto Podría llevar cualquier otra cosa Como que Como Bazarin Por ejemplo Podría ser una cosa interesante Cada vez que daseas A través de tu De tu Warfing Lo haces inmortal 5 segundos Cosa interesante Funciona con el clon Así que Cada vez que daseas A través de él 5 segundos inmortal Pues toda su duración Va a ser inmortal ¿Hace falta? No Pero te echas unas risas La duración total Serían 25 segundos Así que Got ¿Qué niveles son ya? Dios, Equinox Deja de matarlos Que no los puedo ver 360 Perfecto Un círculo completo Vámonos ya Se ha completado el círculo Equinox mata Los oreimos de sobra No falta energía En fin Got Salgamos Bueno, bueno, bueno Equinox Prime AFK Esta build ha salido De lo que ya hice hace Ni se sabe el tiempo En Index ¿No? Para Farmer créditos AFK Que bueno Funciona O semi AFK Porque bueno Tienes que sacar el clon Cada cierto tiempo El caso es que dije ¿Esto? ¿Para funcionar en camino a cero? ¿Me puse a hacer pruebas? Y Claramente Sí He llevado La Sport Laser Con Esta build No voy a explicarla Voy a mostrarla simplemente Por si queréis copiar y pegar Y ya está Equinox dispara solo No hay que hacer nada Me acabo de dar cuenta Ahora De que llevo mutación de munición Porque antes no llevaba Carga de packs Y lo tengo aquí todavía De cuando no lo tenía De cuando no lo llevaba Y Impulso letal es lo único interesante Y Las partes son Estas de aquí ¿Vale? Ahí las tenéis La full mini también la he llevado Con Esta build Todo esto ya está en YouTube He explicado y todo Pero bueno Siempre te lo muestro Para que veáis lo que he llevado Esto Da igual La full mini casi no la he usado Pega Pero me ha divertido más La Sport Laser Podemos llevar Bubónico también Munición infinita Y daño en área Podemos llevar Por ejemplo La Zikeron Tenet También Daño que se enlaza Y munición infinita Eso ya a gustos Casi Es mejor que si tenéis Una Kid Gun Que os mole Le pongáis Carga de packs Y ya está Munición infinita Es lo más fácil Pero bueno Luego se ya A gustos Framento de Arconte No llevo Porque no lo necesita No hay nada que me falte Que os falta energía Pues le ponéis los de Conversión de salud a energía Por ejemplo Que creo que eran los Púrpura Que os falta Daño Pues ponéis más fuerza Ponéis más daño Para primaria Para secundaria Para lo que sea Para lo que queráis Bueno para melee Para secundaria Eso ya También a gusto No necesita tampoco Velocidad de casteo Entonces no llevo Ningún fragmento Porque no veo Necesario No me hace falta Nada Ahora bien Se le podrían poner Los fragmentos De Arconte Que hacen La vez De equilibrio Es decir Los orbes de salud Me da de energía Y por lo tanto Poder poner aquí Nexo energético Porque de esa manera Puede tener también Una energía pasiva Pero bueno Hay tres builds Las tres son Muy parecidas La supervivencia Es diferente entre ellas Pero al final El gameplay Es más o menos lo mismo Sacas el clon Pega Y tú miras Y te echas unas risas Porque pega muchísimo Ya está En eso se basa La fuerza nos da igual Porque como vemos ahí El multiplicador de daño 300% Y llevo una fuerza Del 199 Entonces No hace falta fuerza Ahora bien ¿Para qué llevo fuerza? Para esto Para pillaje 72% De reducción de armadura Si yo quito Intensificación y precisión Sería un 49 Así que interesa llevar Intensificación y precisión Esto es un 72 Con esto quitamos un 18 Por lo tanto Tenemos que subir esto Un 10% Para que Quitemos completamente La armadura Eso ya lo hacemos Con modo aumentado Modo aumentada In game Vamos matando Importante matar nosotros No el clon Porque por algún motivo Las muertes del clon Cuentan como muertes nuestras Pero no para subir Modo aumentada No entiendo por qué Estamos matando al fin y al cabo Con una habilidad Pero bueno Como no es la habilidad en sí Sino que es un aumento Es una pasiva Por así decirlo Una habilidad Pues yo que sé Hay cosas raras Y pues no cuenta Como nuestra kill Así que nosotros Tenemos que matar 250 enemigos Aparte de los que pueda matar el clon Importante eso Para subir esto Con 160 y algo Ya se quita completamente La armadura Con pillaje Así que tampoco haría mucha falta Ahora ya sí Vale Ya están todos sin armadura Con 163 Ahí tenemos justo el 82 Más el 18% Que nos quita Proyección corrosiva Firmeza arcana Está muy bien Porque vamos a tener Siempre energía al máximo Con este combo Pero aparte Tenemos un 20% de posibilidades De que 3 habilidades No consuman energía O sea que está bastante bien Podéis cambiar esto Por energizar arcano Perfectamente Si así lo preferís Y tener más energía Pero bueno Yo prefiero Generar energía con esto Y tener posibilidades De no gastar energía Cuando me quedo Sin orbes de salud Por ejemplo Porque si tú te quedas Sin orbes de salud Y de energía Tampoco te vas a beneficiar De energizar arcano De este sí te beneficias Porque es al lanzar la habilidad Puede ocurrir Esas 3 habilidades Sin gasto energético Intolerante Continuidad prime Para duración Proyección corrosiva Para reducir armadura Con pillaje Así la quitamos completamente Y por lo tanto Las builds Como habéis podido comprobar Estaban hechas con viral Precisamente para hacer Más daño a la salud Ya que vamos a quitar Armadura Con la habilidad de Ilder Rabia ciega 99% de fuerza E intensificación de precisión Que es Es gratis O sea poner en el minto La cuarta habilidad Y meter intensificación De precisión Tiene un 90% De fuerza Podéis poner el minto En cualquiera De las habilidades Porque ninguna Se va a acabar utilizando Y que tenemos Muy poquito alcance Yo recomiendo Que lo pongáis En la cuarta habilidad Y meter intensificación De precisión Luego ya cada uno Que haga lo que quiera Si le queréis quitar esto Poner esto en cualquier otra habilidad Y poner más fuerza Por otras vías Eso ya al gusto Yo aconsejo esto Porque se beneficia mucho Bien fin Es prime Que nos estaría garantizando El no derribarnos Ni nosotros Por daño en área Ni los enemigos Cuando nos intenten derribar Así que vamos a sobrevivir Bastante fácil Y reedición prime Nos aumenta la capacidad De escudos Por lo tanto tendríamos 2,4 segundos Y le getting Perdemos los escudos No pasa nada Estamos 2,4 segundos Sin que nos puedan hacer daño Tenemos tiempo Más que de sobra Para lanzar pillaje Y recastearlo Para que vuelva Y nos recupere Esos escudos Yo esta habilidad La estoy lanzando Todo el rato Así que nunca tengo problema Porque cuando me quitan Los escudos Siempre está volviendo Una habilidad Y estoy continuamente Recasteando pillaje Así que siempre Tengo los escudos Al máximo Aparte que me viene bien También por si justo Me meten toxina Cuando lanzo pillaje Se quita la toxina Se quitan todos los estados Así que viene muy muy bien Y ahora el aumento ¿Por qué funciona también Esta build? Pues el aumento Porque si no No funciona Aumento de metamorfosis El 1 La otra mitad de equinox Es decir Si sacamos equinox noche Saldría equinox día A apoyarnos ¿No? Haciendo un 300% Multiplica nuestro daño Por 3 Bastante bien Porque va a hacer El triple de daño Que haríamos nosotros En general Luego aparte Metamorfosis está muy bien Porque nos multiplica El daño Equinox día Multiplica daño Y aumento de velocidad Y luego equinox noche La armadura no da igual Pero el tema de capacidad Extra de escudo Pues viene bien Porque a mayor capacidad De escudo Mayor shield getting Está capado a 2,5 Así que ese 0,1 Tampoco va a hacer Más diferencia Pero ahí está La siguiente build Sería similar Pero casi más AFK De lo que ya puede ser esta Porque esta está muy divertida Te puedes mover de un lado para otro De hecho es lo que estaba haciendo Moviéndome de un lado para otro Yo atacando Pero también dejando que el clon ataque Como el clon tarda en seguirte Se queda en una zona Matando por ti Así que bastante bien Pero esta ya está más pensada En una supervivencia Más fácil Porque no tienes que estar pendiente De tus escudos Del shield getting y demás Eres invisible Por lo tanto No vas a morir La única muerte Que podría ocurrir aquí Es el fuego cruzado Es decir Que el clon Se posicionase Detrás tuyo O un aliado No sea invisible El enemigo que tienes delante Ataque a tu aliado Que está detrás Y tú te comas la bala Porque estás en medio Es lo único que podría matarte Ese fuego cruzado Ya está Porque eres invisible Entonces pueden fijar Ahora bien Si tú disparas al suelo Dejas una flecha invisible Sacas el clon Y disparas una flecha de invisibilidad Al clon El clon es invisible también Por lo tanto Ya no podría ocurrir esto A no ser que juegues con gente Y pueda estar posicionado Detrás tuyo Pero estás en una esquina O detrás O sea con una pared pegada Y no va a haber Ningún fuego cruzado ahí detrás Por lo tanto Esta también funciona muy bien Por eso mismo Sifón de energía Y nexo energético Esto nos da 3 de energía por segundo Y esto 0,6 Así que tendríamos 3,6 de energía por segundo Está bastante bien Que queréis quitar Sifón de energía Meter aquí un breve respiro Meter escudos catalizadores aquí Y aquí un Alcance de augurio Lo ponemos aquí Breve respiro aquí Escudos catalizadores aquí Y podríamos tener Algo de silgating Regenerado A raíz de gastar energía Lo único malo de eso Es que tendríamos que poner Rabia ciega Para gastar más energía Y por lo tanto Recuperar más escudos No lo veo necesario Y siendo invisibles No hace falta Porque somos invisibles Generamos energía por esto Energía por esto Rodamos Somos inmortales Y por lo que sea Nos ha metido en algún estado Nos queremos mover de un lado a otro Tenemos mis fines para ahí No nos van a sacar De la invisibilidad De la flecha de Ibarra Entonces No veo problema alguno Sifón de energía Como solo nos da 0,6 Ya lo podéis cambiar Por el aura que os dé la gana Ya sea Breve respiro Por un extra Un pequeño extra Ya sea reducir armadura A los enemigos Con condición corrosiva En fin Esto ya al gusto Yo he puesto esto Porque así suma un poco más Al nexo energético Y así es una build Más pasiva De quedarte en un sitio Y recuperar energía Porque sí Energizar arcano Por si acaso Esto lo podéis quitar perfectamente Incluso podríamos meter aquí Eficiencia de muda Porque como vamos a estar Durados de misibles No nos van a quitar Casi nunca los escudos Y vamos a poder aprovechar Ese 36% de duración Para todo Para el clon Para la flecha de invisibilidad En fin Obviamente Aquí llevo firmeza arcana Para aprovechar más Esa energía Ya que recuperamos energía Por segundo Pues tenemos un 20% de posibilidades De que tres habilidades No nos cuesten energía Así que bastante bien Obviamente Si vamos a poner breve respiro Para intentar usar el silgating Esto se quita Porque si no consumimos energía No hay silgating No hay gasto energético Por lo tanto No hay recuperación de escudos A base de gastar energía Creo que es obvio Y la fuerza Ya digo Da completamente igual Porque no va a aumentar esto Ni esto Así que aquí la fuerza Nos importa muy poco Donde sí que importa Es aquí ¿Vale? Porque aquí ya estamos Usando eclipse Por lo tanto Nos interesa tener Esa fuerza extra Para hacer más daño Y tenemos eclipse total Cosa que nos va a beneficiar Ya que nuestro clon Va a tener también Esa fuerza extra ¿Podríamos usar el minto de rino? Sí El problema del minto de rino Que lo lanzas una vez Y ya no puedes recasterlo Hasta que no se gasta Si el clon muere Se queda sin la habilidad de rino Entonces Es mucho mejor esto Porque siempre va a estar activa El único problema Es que son solo 15 metros Entonces hay que llevar aquí Estirar Para que llegue a 21,75 Si esos 15 metros Para vosotros es suficiente Lo que aconsejo es Quitar estirar ¿Vale? Quitamos eficiencia de muda Y metemos aquí El mensaje de augurio Para ganar duración Entonces Aquí ya tendríamos Un arcano extra Para poner Lo que nos dé la gana Energizar arcano En fin Aquí ya Lo que gustéis Esto al gusto Si quitamos esto ¿Vale? Para poner aquí El mensaje de augurio Como ya ganamos 24 de duración El 36 Del arcano Nos da igual Entonces aquí tendríamos Un slot extra Para poner Lo que queráis Yo personalmente Recomiendo Llevar alcance Y llevar aquí 36% de duración Y habrá gente Que diga Pero claro Es que este 36% de duración Es mientras los escudos Están activos Claro Pero es que están siempre activos Porque si nos le pueden quitar Obviamente vamos a resistir A base de silgating Generado por gasto de energía Es decir Nos quitan Escudos Con breve respiro Energía gastada Energía que va Otra vez a los escudos Con los escudos Estalizados Reducimos la capacidad Máxima de escudos Así que Con que Generemos 74 de escudos Reiniciamos el silgating A 1,33 segundos Es muy fácil Generar 74 Porque esto nos da Un 150 De la energía que gastamos Si gastamos 100 de energía 150 de escudos Así que siempre Lo vamos a tener al máximo Sobre todo porque Con rabia ciega Tenemos un menos 55% De eficiencia Así que todas las Las habilidades Nos van a costar más Ahora bien Eficiencia de muda ¿Por qué si lo veo útil En una build de silgating? Muy fácil Porque solamente Con 6 segundos Ya está cargado al máximo Entonces Es muy fácil Estar 6 segundos Con los escudos Cargados Y lo único que tenemos Que hacer es Cuando tengamos los escudos Cargados Y vemos que esto está Al 36% Lanzamos esto y esto Y ya estamos beneficiando De 76% Pero bueno Si creéis que no lo vais a necesitar Lo podéis cambiar Por lo que os dé la gana Lo que sí que viene muy bien Es ese modo aumentada Que nos da un 60% Más de fuerza Para Eclipse Obviamente Si vemos que el clon Muere muy rápido Y queremos Que se oliva un poco más Podríamos usar La reducción de daño El 75% Cosa que va a beneficiar También al clon Por Eclipse total No lo veo necesario La gracia de esta build Es hacer más daño ¿Hace falta? Pues no Porque con ese multiplicador De por 3 de daño Hace daño más que de sobra Ya lo hemos visto con esta build Sí que es verdad Que con esta build Estoy quitando armadura En área Por lo tanto Para mí viene mucho mejor Porque haces mucho daño Quitas armadura en área Buildeas con viral Y 10 de 10 Maravilloso Esta es un poco más para todo Haces más daño en general Pero no quitas armadura Entonces Luego ya eso entrará A gusto de cada uno ¿Que preferís sobrevivir Con silgating A base de gastar energía Y spammer habilidades? Esta es vuestra build ¿Que preferís Un gameplay mucho más Tranquilo Porque todo el rato Tiene los escudos al máximo Tiene más duración de silgating? Quitas armadura Haces más daño en general Pues con el minto de Eldrin ¿Que queréis No comeros la cabeza con Uy me han quitado los escudos No me los han quitado Cuidado con la energía Cuidado con no sé qué La build de invisibilidad Es la vuestra Así que Yo creo que ya no me queda Nada por mencionar De este Equinox Prime AFK Semi AFK Bastante divertido La verdad Mucho más de lo que pensé De hecho Es muy probable Estas sean las build Que utilice a partir de ahora Y no las que realmente Estaban pensadas Para que vino a hacer Pero bueno God Ey ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción Corre Que quedan pocos Y bueno Mientras miras tu regalo He darte las gracias Por ver este vídeo Hasta el final Espero que te haya gustado Y sobre todo Que te haya servido Si es así Puedes apoyarlo con un like Y si quieres que mi contenido Es de calidad Puedes hacer clic justo aquí Y suscribirte a mi canal Para apoyarme aún más Y no perderte ni un solo vídeo ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno Pues aquí tienes un vídeo Que estoy seguro Que te va a gustar tanto O más que este Oye espera No te lo has olvidado De reclamar al regalo ¿No? Recuerda mirar la descripción Antes de irme Nos vemos en la próxima Adiós